En Santiago llenaron el estadio en su primer concierto Hoy CRZ a la banda se traslada a Viña del Mar para presentar un segundo concierto Por supuesto Alfombra Roja estará en todos los lugares de este esperado show Bueno ahí está preparada la comida En el cátedro Permiso Ten usted En el aire ¿Qué es lo primero que me explica el nombre? ¿Tú? Bueno, no, 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 el ojo puede ser, nada, yo le otra cosa. ¿Qué me gusta? ¿Que me conquisten o conquistar? Te conquiste, también te gusta conquistar, pero cuando tú conquisteas y cuando tú coqueteas te gusta que te conquistes. Cuando ella está ahí y nosotros es libre, bajamos. Dos libres, dos libres, que te tienes que esperar. ¡Mierda, mierda! Bueno, estamos acá a minutos de empezar el ensayo general de CRZ La Banda Así que no se pueden perder todos los detalles ¿Hace cuánto no se veía? Ay, ¿hace cuánto no nos veíamos? ¿No, mentira? Desde la playa se nota Eh, sí, pero yo lo hice mal La gente en su casa, póngase bloqueador Lo mío fue un descuido Nada es para siempre, sigo la corriente Entretenido que no hayan traído a Viña, va a ser algo diferente porque estamos al aire libre El público le va a encantar, o sea, sigue siendo la misma mecánica, la misma estructura del concierto El ensayo generalmente sale más mal que el concierto, en el caso que al revés ya está un poco mal ¿Qué Ignacio practicó? La verdad, la verdad, creo que solamente se transformó en lobo Estoy un poco resfriada, sí, porque llegué ayer a mis vacaciones a jugar a Ecuador Así que en el avión ahí, el frío, todo eso se me congestiona un poco la garganta Así que me están llamando Lo están llamando ya, Delis ¿No quedan más rápido? Ya, un besito Hola, Manga Un saludo a Alfombra Roja que está acá, que nos acompaña hoy día Ya, Cris, ¿estamos ok? Ya, sin edición nos vamos a grabar a Dios No, hay un matrimonio civil Ah, hay un matrimonio civil No, y por eso hay que parar el ensayo No, en serio Hagamos las coreografías por último No se puede meter más ruido Yo creo que cuando no te pestan O sea, cuando tú tenías una opinión O querís decir algo y no te pestan ¿A quién están esperando? A la Augusta Suster Oye, ¿no está muy incómoda en la reja, pobrecita? ¡No! ¡Sí! Un corazón rebelde Un corazón rebelde Cuando nos provocas Yo vengo de Tabuca pa' verla Y si los tuvieran cerca, ¿qué le dirían? Que son lo mejor Un corazón rebelde Solo necesitas Y ahora yo me voy con estos peluches Para Augusto, la Denise y la Luciana Vamos a entregárselo personalmente En nombre de todos los fans Te traje un regalo No, te lo mandó una niña afuera ¿En serio? No, 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 ese es pa' ti Ah, ese es pa' mí Ya, gracias Te mando un saludo, que tomen un besito Y no voy a guardar en mi pieza Luciana, te mandaron un regalo Bueno, le mando un besito A la niña que me entregó este peluche Está ahí preparado, listo Calentando, elongando Para poder entrar Y darle todo el cariño a la gente Fuerza de energía, solo un hit No quiero, os amos, adoro Las fuerzas de ustedes Que lo van a hacer increíbles ¡Uno, dos, tres! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Veja! ¡Veja! ¡Arriba! ¡Arriba! Para los demás Porque yo tengo Porque yo soy Un corazón verde Mi corazón verde Y cuando me lo hagas Mi corazón verde Mi madre lo puede ver Si solo me se activa Tu amor y tu amor ¡Ay, estoy un poco cansada! Tirando boleras Fue un súper buen show, creo La gente de Viña demasiado aprendía Un 7, salió súper bien y encontró Nos vamos muy contentos Y hasta pronto, Viña ¡Ay, qué bacán!